La salud no está peleada con la delicia de nuestros platillos mexicanos, pero existen varios tips que se pueden aplicar para hacerlos más saludables. Hay que preferir preparaciones al horno, a la plancha, al vapor, asadas o cocidas y evitar fritos capeados y empanizados. Puede servir caldillos y salsas, desgrasar sopas y caldos, así como utilizar frijoles de la olla. Prefiere cocinar con aceites vegetales en lugar de manteca o mantequilla. Toma agua de jamaica o limón natural o endulzada con stevia y evita aguas con azúcar adicionada, jugos y refrescos. Utiliza tostadas y tortillas de maíz o no palorneadas o calientes en lugar de tortillas fritas. Evita añadir crema o mayonesa a tus platillos. Utiliza limón, soya, magui y vinagre como aderezos para tus ensaladas. Prefiere quesos bajos en grasa como el fresco y el panela. Da volumen a tus platillos con verduras en lugar de hacerlo con alimentos de origen animal o embutidos. En tus postres como el arroz con leche, prefiere leche light y stevia o simplemente disfruta de una deliciosa fruta de temporada. Para RR Noticias, Ana Lucía, y Fernanda Mendoza, las expertas en nutrición.